Corona Par, celebrando el 5 de mayo, desde Corona Par, celebrando el 5 de mayo, whisky, bachatero, dominicano, joven, con talento, músico, guitarrista, ¿qué vas a poder decir? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? Bronx, muchachos dominicanos, jóvenes, aquí disfrutando del clima, disfrutando de acá, de la gente. 5 de mayo, la gente de México, los que mueven todos en Nueva York. Dime, ¿qué te trae del 2016? ¿Ya tienes tu video, tienes el disco, tienes la banda? Cuéntame, habla, habla. Bueno, para el 2006 estamos trabajando en varios sencillos. ¿2016? Eso, 2016 estamos trabajando en el sencillo, estamos sacando sencillos así cada mes, tenemos ahora el sencillo que acaban de sacar ayer, se llama Mi Corazón es Tuyo, es una balada, lo pueden encontrar en YouTube, el video, lo saqué también, para el próximo, se pueden esperar. ¿Va a cantar, va a cantar ahora en las tarimas, el 5 de mayo? Sí, vine a acompañar a unos amigos, pero... Te lo va a tocar a guitarra, te lo va a guitarra. Mira, me gusta tu línea, porque es así como una mezcla de Luis Fonsi como Pablo Alborán. Me gusta como toca la guitarra, me gusta el metal de tu voz, quiero verte ya, quiero verte los Latin Grammy, ¿qué pasa? Poco a poco, vamos ahí, sí, 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 poco a poco, vamos ahí. Y como les dije, ahora el plan de mercadeo se acaba de las canciones, así cada mes, para ir acumulando esa fanaticada y poco a poco ya... Bueno, pues, dame un pedacito de lo más reciente que tú tienes, o una canción que te gusta cantar siempre. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es así, eso es así, voz dominicana, talento dominicano, whisky, así es correcto, whisky. Andy, Andy, whisky. Y continuamos con esta entrega más de Robert Juno Show, Festival 5 de mayo, desde Queens.